Por el futuro de mi país, por el progreso en mi nación, y por Bolivia unida siempre serás Evo Presidente. Quiero agradecerles a mis compañeros y compañeras candidatas, a la compañera Mabel Monge, una mujer que ha demostrado que se puede tener un pie en la academia y un pie en las estructuras sociales. Una compañera que ha sido ministra y que luego de ser ministra no ha bajado las banderas ni un solo instante. No ha bajado las banderas para atender al pueblo alteño, para atender a las mujeres alteñas y para defender los derechos humanos. Un aplauso para Mabel, por favor.